en estos estudiantes porque no podía ir saltando El marcelo, maligno, maudero, gran animal encarnado Madrigado, malintencionado, cabrón, malignoso Te quiero Como no quererte Viviste mi rescate Pero me adelanto Y quiero contar el cuento del principio No sé un problema de pecho Se benefició a la fecha actual Venía con nuestra boya Su muy humana crueldad La burla iba siempre a huevo Estar yo me encontré defectos Amigo de los fuertes y las picholeros me traí En la educación no No toco buen asa y no No me dejo la cuenta En esta Cemento de rodeo Reconecto Para sí mismo era un campeón Ejemplo de superación El pobre es pobre porque quiere Porque el odiso estudiar Y su vida sentimental Sería feliz como ando Unamos otra a las mujeres Fue esplujándoles la vida Solera, comida Yo me empiezo a darse Que me tocó ser por debilir Si algo no me gusta Lo escucha Pero se hace eso Pues que en verdad no escucha En la pantalla y en el café Un chorro de agua ardiente Cerveza de su vida Y un par de pistolas Para el pastor Para navegar Usar yo me conquista La ex-esposa de un amigo Si al final ella quería Que era el malo El malito Para dar un amor más bocado E na-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca- Un grado malintencionado, un malintencionado, un malintencionado, lo que quiero. Las visitaciones de las que se padecían, eran previamente alegradas, el mundo entre los hijos se reía. Un día de semana menor, desgraciamos de maña, toda la familia era investido, pero sé. Con que una calle de valientes, tocaba siempre la voz final, mientras el paradista iba repartiendo los días. Un día, bajo yo con fuerza, a un candidato de herencia, que le prometía ventajas, en lo que a él se convirtió. Dejó una noche invernal, volviendo a dar una reunión, con él el nuevo borracho se tumbió y se fue con la humildad. La mamá me saca el condotón, dejó desviado uno de atrás, porque mismo se ve el capito, con un alborante de tu herida. La gente en un tiempo, la gente en el perito, el destino quiso, ni mirar, a la sesión donde yo la bajaba. La que comenzó la castigó, la que actualizó, la cual era laaggiación. El hombre era un tipo tan querid u, al ser directo aún de vida. Un besaba, achter interminículo, el dedico, nuestro obfle SIRTE de castración. El otro que vine a bailar aquí, ya daba tú, con quién, ya va a servir. La calentá, no el cañito, maldado, trato, más cortado. El más sano, maligno, moderno, el mar encarnado Un más criado, malintencionado, cabrón, traición Y quiero El más sano, maligno, maligno, el mar encarnado Un más criado, malintencionado, cabrón, traición Y quiero ¿Cómo te querías que siempre tuviste un consejo mortuoso? ¿Cómo no dirá que tenía su pasión y su alma en la mirada? ¿Cómo no seguirá que tiene por fin la película clara? Solo soltero, te ciego milagros El resto listo, el resto contento que me llevas en el mundo Maron, chicos, era una bomba de teatro El fuego plasma es un viento La redescente se robó no ni nada pudo entenderlo Hola,gu τον Estorllo ¡Graron de arroyo ngerlo 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 ¡Agradonsоды dros Ahora contigo por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!